¡Suscríbete al canal! La última versión que han sacado sobre la cámara Una SPL3 Bastante potente, bastante bueno Como veis aquí el mando trae su pantalla incorporada En la cual podemos visualizar todo lo que veamos en el drone Mediante lo vamos conduciendo Este drone trabaja con una frecuencia de 5.8 para la imagen Y 2.4 para la emisora Aquí tenemos las hélices de WebProt Original de ellos, de fibra de carbono Bastante buenas, me encantan mucho Este tipo de hélices Son de quitar y poner fácilmente Simplemente insertamos, damos un giro Y perfectamente se incorporan a los motores Aquí tenemos lo que sería la batería Está durando sobre unos 27, 25 a 27 minutos Es una LiPo de 5200 mAh De 15,2 voltios 79WH Podemos viajar en los aviones con ella sin problema ninguno Ya que están limitados a 120 Aquí está lo que es el cargador Balanceador Bastante potente, bastante robusto Y se ve de muy buena calidad Aquí lo más que me gusta lógicamente Para lo que queremos hacer Es la cámara de grabación de 4K Como veis Y lo bueno de ella Que soporta su tarjeta SD Graba bastante bien Y lo bueno Que podemos sumergirla Esto es el clip para soltar el cebo El salvavidas O lo que se nos ocurra con ella Tenemos un botón de wifi Para conectarnos vía wifi Y la imagen es sin ningún tipo de retraso Que es súper importante Ya que trabaja analógicamente Y no digitalmente Aquí en este compartimiento Lo que encontramos Es el GPS En la tapa superior Lógicamente Un GPS bastante estable Y una controladora de vuelo S3 Una controladora que he utilizado en otros drones Y trabaja muy bien Es muy estable Es muy preciso Y la verdad que me da mucha confianza Esta controladora Ya que la he utilizado como digo Anteriormente en otros drones Y la verdad que es espectacular Este drone trae dos baterías Como veis Las que he enseñado antes Y esta Esto tendríamos que ponerla aquí Apretar un poquito los tornillos Que traen arriba Y ya se quería herméticamente cerrado En esta parte inferior Vemos las antenas La antena que es de color naranja Sumergible totalmente El material es bastante robusto Pesa sobre unos 3-4 kilos No lo he llegado a pesar Ni he mirado el manual La última vez que lo he mirado Pero la verdad que es espectacular Espectacular El peso yo creo le va a dar Bastante estabilidad Y fiabilidad Luego tenemos aquí lo que es Las patas Las patas me gustan Pero le hubiese puesto Otro tipo de patas Pero bueno Está bastante bien Y bueno Son de fibra de carbono Que se insertan por la parte inferior En las dos ranuras como veis Metemos una primero La pata es elástica Que se puede mover ¿Vale? Y luego insertamos las otras En el otro lugar Lo mismo Insertamos una Y luego la segunda parte Como veis Bueno Me ha costado un poquito esta Pero Pero entran bien ¿Vale? Lo que pasa que eran un poco Las prisas de hacer el boxing Y un poquito Las prisas de probarlo Diría yo Me ha puesto un poquito nervioso Y Y no entraba la pata Pero bueno Aquí tenemos esto Que es para conectar la cámara Con su conector Bastante bien hermético Como los submarinos Lo traen muy parecido Esto tenemos aquí Este pequeño agujerito Que veis aquí Hay que insertarlo En esta raduna Lo insertamos Una vez que está insertado Metemos lo que es el conector Con su propia posición Que solo trae una posición Y le damos unas vueltas Y eso totalmente hermético No entrará agua Luego tenemos una pequeña llave naranja Que parece una llave Bueno El tornillo es un poco largo Pero bueno Realmente Es eficaz Y hace su cometida Que es agarrar la cámara Lógicamente Pero no entiendo El circulito ese Para que es Ese circulito O esa llave Si no sé si es para agarrar la mano Y apretar Pero bueno No estéticamente Tampoco queda feo Realmente Los motores Me flipan los motores Se parecen mucho A los del Spire Y son increíbles ¿De acuerdo? Aquí veis La emisora Que tiene muchísimas multifunciones En la cual Pues podemos poner Las antenas Como lo he dicho antes 2.4 y 5.8 5.8 es para la frecuencia analógica Y 2.4 para el conector del receptor De la emisora En la cual nos vamos a conectar He podido probar Que está entre unos 2 a 2 kilómetros y medio La distancia Que aún Perderemos un poco Pero podemos seguir viendo Todavía un poco Lo que es la imagen La calidad de grabación 4K De ese drone Colores y demás Es bastante buena Muy buena Diría yo ¿Sabes? La verdad que me ha sorprendido bastante En lo que es Para la cámara que trae Que por decirlo Comparándola con otras cámaras Un cámara de otro drone De 4K De más calidad ¿Sabes? Pues la verdad Que me parece espectacular Como graba Sirve Como sabéis Para grabar En lo que es En lugares Como de tierra Como lugares de agua Si estamos en un acantillado Pues perfectamente Podremos grabar Como veis La emisora Trae su propia batería Los conectores Se puede subir y bajar La que es la pantalla Aquí tenemos el botón de power El de buscar Tenemos aquí el de El de Perdona Que se me ha ido de la pinza El auto share Etcétera ¿Sabes? Entonces El mando La verdad Que trae pantalla Batería Y lo grandecito que es No es tan grande Pero es grandecito Más normal De lo más que normalmente vemos Y la verdad que Espectacular No pesa nada Aquí conectamos lo que es La batería Con el conector XT60 El se enciende Automáticamente Y en este gimbal Lo que hacemos es Subir y bajar La cámara Ya que Al permitir no bajar La cámara ¿Vale? Vemos la cebada que soltamos Aquí veis la imagen Que ahora tiene la pegatina puesta ¿Vale? Pero la imagen es Totalmente directa Porque es analógica Como digo Así que bueno Gracias a todos Y espero que os haya gustado Y disfrutéis tanto como yo Un saludo a todos